Un primer lote de 20 balones de oxígeno medicinal ya se encuentra en la diócesis de Chimbote y está apto para poder atender a pacientes críticos con el nuevo coronavirus. Los insumos fueron adquiridos con los fondos que se recolectaron en la colecta ciudadana que lideró el sacerdote chimbotano Giovanni Savogal. Indicó que esta adquisición se hace mientras que se concretan los trámites para poder instalar la planta de oxígeno medicinal. Asimismo, el padre Giovanni Savogal ha convocado una reunión a las principales autoridades de la localidad para conformar un frente denominado Salvemos Vidas, mediante el cual se pretenden articular acciones para una atención oportuna a los pacientes con el COVID-19. El gobierno regional de Arequipa hizo entrega al hospital COVID-19 de esta ciudad de 10.000 implementos de bioseguridad consistentes en mamelucos, mandilones, chalecos y pantalones. Estos fueron confeccionados por pequeños y medianos empresarios de la región Arequipa en material de algodón y poliéster. De otro lado, informarles que la campaña Barrio Libre de Coronavirus continúa su trabajo en el distrito de Mollevaya, donde aplican pruebas rápidas para detectar nuevos casos de COVID-19. Los pacientes con la enfermedad reciben kits de medicamentos. El gobierno regional de La Libertad invertirá más de 344.000 soles en el mantenimiento de la vía que lleva al hospital de Pacasmayo, ubicado en la provincia del mismo nombre, al norte de Trujillo. Esto permitirá beneficiar a más de 47.000 ciudadanos para poder atenderse en las diversas enfermedades, pero también para hacerle frente a la lucha contra el COVID-19, que también viene siendo afectado en esta jurisdicción de la región La Libertad. El comando COVID-19, integrada por autoridades y el arzobispado de Cusco, impulsan la campaña Respira Cusco con el fin de adquirir balones de oxígeno para pacientes con el virus. Monseñor Richard Daniel Alarcón informó que la meta es de 300 balones y para conseguirlo el próximo sábado 8 de este mes se desarrollará una telemaratón en la Plaza Tupajamaru del distrito de Huanchac.